Tú y yo estábamos conectados y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un porciento pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo, cambiaste de reloj Dime qué nos pasó Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés, las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés, las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Por ti dejé de tomar malas decisiones No vas a jugar con mis emociones Me gasté el plan A, el plan B, el plan C Y de tus mentiras me cansé Ya no me llames más porque ahora apenas lo que tú me das Te dije a LV porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más Aunque en verdad Quiero un futuro contigo, solo contigo Solo contigo, te fuiste rápido como un deportivo Ahora en la disco es que tiro mi efectivo Y pa' cupido tengo un cuerno de chivo Bebé de té que me soltaste Un tequila y un gallito me sirvieron de rescate Ay si quieres volver a enamorarte No cuentes conmigo pero déjame encontrarte Que ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Y eso es Grupo Rondera Awesome baby Yeah Arcángel la maravilla Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Ya no tengo estrés Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Música 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 Austin, estás durmiendo en un sueño profundo, solamente quiero decirte cuándo fue que te volviste tan pendejo, tan cobarde, los años te han puesto un poquito lento, hazme un favor, despierta, ¡Bagdardo, despierta! Austin, me tienes abandonado, ya no crees en mí, yo siempre te he defendido, siempre he estado ahí para ti, siempre, siempre, siempre he enamorado con mis dichos contigo, por más de una década, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? No los menciono por ti, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me guardaste, me guardaste, me abandonaste, me abandonaste. Y como siempre una feliz navidad, desde el piso más alto del edificio, donde no existe la fuerza de gravedad, y llevo tanto tiempo que parece que hice un maleficio, siento que me asfixia, dos millones en prendas, y ninguno de los diamantes son ficticios, en los team de antes, en los team de ahora, en los team que de lejos los ahora, el mismo team que si se vuelve a montar en la locomotora, la raíz motora, es que sabemos quienes son de Cora, dinero, check, cojones, check, como lo dice mi hermano, tal y te ubicamos, check, respondemos, check. Que queda blanco, como lo que hay en el cartel de Cali, buenas noches, buenas tardes, buenos días, andamos con la pampara prendía, dos hoteles emocionaron porque el duende no salía, y yo volando el mundo, con altura sin Rosalía, mala mía, tuve que hacerlo para que te ubique, cuando te estaban sacando los mocos, yo hacía tique, cuando todo para ti era un simple sueño, ya yo de este género era dueño, lama, yo te entierro debajo de la grama, tú el que te conoce sabe que tú me lo mamas, no me ronques de poder, tú no te has hecho por este tramo. Infelices, pudranse con todo y fama, sigo frío, campeo por tu bloque y por el mío, pero pa' que tú no vas, a ti te lo tienen prohibido, no eres grato, darte es como abusar, como un pecado, si es por mí vuelve y respira, yo no jodo con chivato. Wow, se buscaron que me emperre, en la pista pateando como un R, cabrón que tú eres cánter, pero cuando, en el principio o en el cierre, no sé tú, pero yo nunca he pagao pa' entrar a la pere, soy el ojo de la cuija, oíste esa bandija, no te fijas que tienes a un chota criando a tu hija, tú no sales, cabrón, tú y yo nunca vamos a ser igual, a mí me escoltan bandidos, a ti te escoltan los federales. Oh, sí, cabrón, que yo soy chota, oh, sí, pues enseña los papeles de tu bro del rock G, el duende ya me dijo que no los deje tranquilos, y que te están intoxicando metiéndote fentanilo. Huele, malicón, huele. Recuerda de este chabajito, yo lo mato solito, sin tener que aguantarle cabraja a ningún bichotito, y a cante ve pagando lo que le debes gatito, mi dinero está gordo y panzón, el tuyo está finito, ya no tienes prote, estás pasando trote, sopla pote, tú me viste sangre al culo, ponte un cote, yo tengo un peine de balas mista, explotan como ristra, y te la estoy mandando todas pa'l cocote, lambe bicho. Tú no te imaginabas que ibas a ser parte de tu saga favorita de tirajera. ¿Cómo era que decía, brother? Volvemos al arranque, estas balas están traspasándote el tanque, yo espero que después de esta no te tranque. Cabrón, cuando tú naciste, yo tenía como 20 pasos alante, por eso no te escapeo tu película de gante. Cojones, check, dinero, check, y este palo tiene más clases que me, check. Los joyeros te han cogido de pendejos, check, cobrándote de más y poniéndote diamante fake. Pero un simple pendejo que tiene delirio de matón, tiene jato tu porillo cogiendo pón. No tienes credibilidad, desde que pagaste per entrarle el calentón. ¿Quiénes son los dioses? Uno es chote, el otro es bugarón. Te aclaro en pila tribu, sigo con el trofeo como el divo, hasta la media yo te incito, vale más que todo. Real hasta la muerte, cabrón, tú no eres real, tus últimas canciones son de inteligencia artificial. Te estás quedando en la kitty, prostituyendo a miri, tú eres un lambe bicho, huele bicho, me lo dijo Siri. Tú no eres el dios del tras, tú eres un trili. Y te gustan las mujeres, con más millas que un avión de espíritu. En el RD siempre ando con pistola en mano, porque tengo un paisano que es un gusano. Cabrón, a ti yo no te vuelvo a dar la mano, porque tú eres el alquil y dominicano. Y es mentira, que solo conmenores tus ingas. Y es mentira, que tú lo que tienes es una enfermedad. Es mentira, tú no eres calle, no corre a nada. No es mentira, yo tengo los datos de tu verdad. Cabrón, entonces, tú sin tener que hacerlo a nivel de humildad, le da su respeto a un cabrón, que cada vez que se mete cuatro mol y expira en un vaso de phone, le da contigo, brother. Yo no entiendo qué obsesión es, pero no te emociones, que tú lo que te mereces es lo que yo te acabo de hacer. Como yo pa' que real con un cabrón que discute con mi hijo, que no tiene más tique que yo y parece un lagartijo. Y el otro roncándome calle, tú no tienes bola, lambe bicho, te buscaste un caso por cargar pistola. Y así ronca, tú no te bajas ni te montas, me puedes mamar el bicho, tú y tu mafia tonta. Y en el calle lo pillaron como una glow y de preso lo cocoteaban y le quitaban las clopores. Un chiste, tu roncaera está bien mala, tú no matas gente, Manuelita, tú no jalas. Yo que tú apago el teléfono, inhala y exhala y si bajas pa' Puerto Rico, tráete el tanque a prueba la bala. Lambe d'Or, yo te voy a presentar tus fines, mamándoselo a bichote, ya tienes un récord guine. En verdad, si tú eres calle, no des tanto detalle y al largo a los que te tirotearon la casa en jardines. Cabrón, ¿qué tú haces? ¿A ti no te gusta matar? Fuiste el payaso y la burla de los de la fal. Nunca he pagado por prote y eso nunca va a pasar. Literal, tú lo que eres un rascabicho sin moral. Y estaba a nombre del santo de mi hermano Justin. Cuando pregunté en quién te mató, todo el mundo grité. Justin, que empezó todo, cabrón. El artista favorito en español es Romeo. Y el inglés de mi rapero favorito es Sistina. Mira qué irónica es la vida. ¿Cómo es? Que ese es el mismo que está enseñando a nadar a tu hija. Let's go. Huele, bitch, a hónja. ¿El qué viene siendo? Tu rapero favorito, tu enemigo y tu compadre. Oh, qué carajo es. Pero tu rapero favorito no es Sistina. Qué círculo de amor. Qué círculo de amor. Lama Bryzen. Mamá bicho. Y oye lo que te voy a decir. ¿Qué te sirve? Antes de tú decirme chota a mi cabrón. Recuérdate que cuando tú estabas cagado en PR. El que andaba con policía. Sí. Y federales como escorta. Eras tú. Yo recuerdo. Y ahí los lambebichos que me están diciendo a mi chota no te decían nada. Hasta con una ambulancia andaba. Qué bufiao. Ustedes me pueden faltar a mí. Se supone que yo me quede callao. Cabrón. Ya esos tiempos han cambiado. Pero cabrón. Y más ustedes son los que están pelados. Te voy a decir algo. Cabrón. Santurce está conmigo cuando suena la campana. En cambio tú hijo ilegítimo. Bastardo de Torres Habana. Porque tú no eres de ahí. Tú eres de la calle ancha. De Contriclo. De atrás. Usted iba allí a fumar marihuana cabrón. Por la nueva generación. No me crees. Dame hombre. Ok. Papi, yo represento uno de los corillos más finos de Puerto Rico. Yo soy yo y tú reconocen mi voz. Yo soy una leyenda de Torres Habana. Y yo afirmo que usted no nos representa. Pa' que sepa. Ok. Alcalde lo que tú quieras. Hello. Hello. Me llame yo mismo. ¿Quieres que te diga yo lo que pienso de ti, cabrón? Voy. Seteador. Lambebicho. Hijo de la gran puta. Ya basta. Me cansé de ti. Voy yo, cabrón. Voy yo. Yes. A.K.A. Arcángel. La maravilla. Tu maestro. Yeah. Te busco los videos donde lo dices. Pero como tú eres un loco, cabrón. Y tú crees que hay que mamártelo. Mentira. Mentira del diablo. Directamente desde la Calvaz. What? Yes, sir. San Dulce en la casa. Poro, rock, shit. ¿De dónde tú eres? Bueno. Eso está en duda ya. Está bien, tú eres de Puerto Rico. Pero Puerto Rico no te quiere. Nada es en Miami. Está bufiado. Tienes par de gente que está contigo, viviéndosela contigo. Y eso es lo que deja demostrar que su negocio callejero no le está yendo muy bien. No hay que mencionarte, viviéndosela contigo. Si tu nombre está como tu bolsillo, no hay que mencionarte. Tu bolsillo está... En el nombre del Padre Navidad, del Hijo, Merry Christmas, y del Espíritu Santo, y de Justin, la Ocho. Amén. 8. The Billion. Now. No sé por qué, no quieren darte la oportunidad. Haces que me motives y me provocas sin necesidad. Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas. Me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca. Demasiada. Quiero que se repita en la ocasión. Quiero que tú repitas tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que se repita en la ocasión. Quiero que se repita en tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? Ya sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho. Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho. Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho, que lo tengo grande y que es bien rico chico. Y dale, métele. Solo por caprichos, métele. Motívate. Agarrándolo con tu mano y verás que es algo sano. Dale palante y patrán y súbete en el palo, ven, lúcete. No me hagas vender el tiempo. Dale, ven que me siento contento. Este bicho parece cemento. Sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor. Y andamos en llamas juntos en la habitación. Oh, 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 oh. Quiero que se repita en la ocasión. Quiero que tú repitas tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que se repita en la ocasión. Quiero que se repita en tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? Oh, 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 oh. Y el Lucifer, por dentro te lo voy a esconder. Real G-Fan, la y tatuado en mi piel. Fumando puré, chingando con cien kilos en el hotel. Te la voy a comer, este bicho te va a poseer. Mis soldados se mueren por mil veinte mil en mi cuello. Este bicho es dinero y poder. Te voy a percoceo, te lo pongo en la boca y después te lo voy a meter. Yo tengo todas las Jordan, bebé, mi pistola es 1-23. Me puse las infrarre porque tengo todas llenas de sangre, las fre. Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo, tú vas a venirte otra vez. Yo te exploto la track y después hacemos la cabrona, se innova al revés. A mí me quieren matar, pero ella me chinga pa' atrás y me quita el estrés. Voy para y cobraba mil, después cobré dos mil, pero ahora estoy cobrando tres. Haciéndolo contigo yo me crezco. Bien rico te lo voy entrando bien lento. Grita Yeezy más duro y yo que soy un bellazo. Lambaro toda de crema y ese culo se lo es barato. Veo en la guía de sour, fumando en la peli los towers. Tengo la vía directa, me llegan a casa los kilos de powder. Mi jeva le dijo a esa amiga que soy un chulito y que chingo bien rico. Ahora se pasa en el nacha manándome fotos del culo y el trico. Ay, ma, tú dices conmigo quieres lucirte. Hacerme cosas malas y la demonia convertirte. Y arriba hasta abajo, yo abajo, tú arriba, tú encima todas las noches. Quiero que se repita la ocasión, quiero que tú repitas tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que se repita la ocasión, quiero que se repita tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? No sé por qué no quieren darte la oportunidad. Haces que me motives y me provocas sin necesidad. Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas. Me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca. Ah, 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 ah. Austin, la Marash. Algan, el pa. Ozuna, baby. De la Yeezy. How do you, baby? Anuel. T, díselo, Luyana. Mambo Kings. Mambo Kings. Trap Kings. De la Yeezy home. Jeje. El creador, la pendeja. Boca de la Mar del Diablo. Ando con los míos. Los reyes con los dioses, oíste. Bien duro. Nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati. BF. Ahora dime Spiff. Me lo vi. Real hasta la muerte. OMG Cowboy. BF. A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación. No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi alca, pídame la bendición Hotel, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow, una ensalada mixta, paloma no incita Cuando se habla de grandeza, no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legoland Y si yo te señalo, los míos te los dan Y vas pa' dentro, pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo, toma el parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Río, no había una condola, mi rama es mío El VIP se pegó, claro que sí, claro adentro, hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Y yo la vi, anda con bola, mira, me miro El VIP se pegó, claro que sí, claro adentro, hola Mi nombre es Baboni, un gusto, un placer Aprovechame a irte obligando a volver a ver Tu VIP quiere que la rompa, Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma, pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas, pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe, por eso Baboni ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes, doctores gigantes Natural y con implantes, los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante, en San Dulce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otro a vos el Beatle El que quiera que me tire, otra cosa es que yo mire Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí, sin cojones, me tienen to' los jitter, ey Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle Pa' mí, que ellos viven en Twitter, eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero, solo no tengo tiempo Pa' cuidar mis hijos, que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor, eh, eh Papi, vámonos ya, quiero chingar Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo Han hecho privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo, ey Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos La amiga, repitió Wow, qué rico, me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, mi nombre es Benito Un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer No Hoy chingaste con una leyenda Profesor, it's fluffy Pa' acostumbrarse a huelga no batea Me llegan a casa no se capea Solo modelos como varea Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas, recuerda que curri y la mete Hasta que Lebron lo caldea baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón en la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta, ni la ubico que te la recta Final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta, y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis, cabrón y te vamos a dar catequesis Me he metido un gol, y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú que vas a ser pa' ser pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Pero no voy a cambiar, yo siempre he sido así Sigo aquí, sigo, sigo aquí Voy al beat, tú no vas a meterle al beat Pero como que volví, yo no entiendo si yo nunca me fui Más duro que el bicho mío, jode conmigo y sale partío Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi, me dice tío Respeten los rangos, la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compro una mansión a mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcangel suena, ey Por más que lo bloqueemos Alcangel llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Tu ronca cabrón y tú no vives así Tu beba me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Soy un hijo de puta desde que nací Tu ronca cabrón y tú no vives así Tu beba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Hoy salimos de noche con todos los muchachos Puesto con las inceterías Estos cabrones me roncan de palo Y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios Sin saber el ave maría Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Y están como mil, mil sin batería No fallamos un gancho Hoy si me tome el engancho No metemos a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que sí, soy maleante Cabrón, yo no sé Lo que sé Es que los nervios no existen después de dos per coser Hoy no hay excusa Y si se saca, se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara Te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón, te vamos a dejar Brincando como en el Lollapalooza Maribona, la hooky, pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo empadillas Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillo en PR te pillo en los Tommy New York Austin, baby Oh, shit Bad Bunny El Conejo Malo Y yo soy el Duende Malvado Hear this Music O sea que nos quedó cabrón Díselo Luyan Mambo Kings Elrenero.com Si tú te vuelves loca por mí Por mí Y yo me vuelvo loco por ti Por ti Deja el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Primero tomaste Luego llamaste Y en medio de indirectas Calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti No lo esperes de ti No Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto Baby ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Ok Si pruebas no vas a volver No No Yeah ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Oh ¿Qué tú sé? Sigue con él por el tiempo que ya tienen pero se puede acabar en un segundo Oh Sigue con él por la cosa que él obtiene Baby ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes la cosita que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby porque tú sí hay Me hubiera ido del país Te siento cómoda como la Torre Eiffel en Paris Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto bien pero él no te hace venir na' Baby ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No No Austin baby ¿Qué pasa? Tú le calientas la comida pero él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Ok Si pruebas no vas a volver No 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 Pensaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Andesaso Alcán y Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio que te trata bien Pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor Yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevas a janguear, a la discoteca Yo a otro planeta, VIP sin chequear maleta Yo te soy real, el calle no es beca Dice muchas cosas y ninguna son concretas Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y deje sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes Esperando por ti, sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quiere, pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Tú y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Austin La Mirage Baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina El verdadero amor está tan cerca No sabes Por qué eres tan cerca Tú sabes bien que cuando a mí te acercas Al frente tuyo A la realidad te expresas Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Díselo Luyana Díselo Luyana Díselo Luyana Díselo Luyana Díselo Luyana Flow Factory All right Pina Records All right All right All right All right All right All right Sentimiento, elegancia y maldad Pronto This is the remix Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Kushi y Haze también Pero sola no prende Sin Jenny Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Le di un beso y le sentí allá bajo la humedad Uy, yeah Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero ahorita lo siento Yo no soy de darle repeat Siempre lo escribo en los tweets Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que Llamo pa' verme Tiene cushy haze también Pero sola no prende La maíz también está dura y eso ya lo va a heredar Estos bobos me tiran después quieren arreglar La envidian pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo cognac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemmoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escribas? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Es un dada Ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia Y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche yo seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da con llamarme Es soledad porque está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo Te voy a dar Tanto que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privada Olvídate del first class Hoy te onda con una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti Y toda esa vanidad Tanta suerte Finísima, riquísima Soltera solicitada Y pa' colmo putísima Soledad cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío si se da Soledad cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío si se da Y si se da, baby Te sacaste la noto Porque ando con un par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga Que deje de estar grabando Que no sea peliculera Y deje de estar tirando fotos Que andamos rullay Pide que hay Aquí tengo par de moñas Y el brú me lo bajo extrae La calle anda activa Yo también activo Y estoy loco de pillar Y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca Se venía la abusadora Esto es que la secuestro Y me la llevo de que ahora A mí siempre en la galleta Pa' mí No se pegó a chapear La albeja y ve Y no calienten la comida Si no te la va a comer Que tú no eres una nena, baby Tú eres una mujer Sabes que si me pego Tú tienes que ir a toa Dime, háblame claro Si se da, nos vamos a toa Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca Sin tenerle da Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te vean Tú sabes lo que vamos Cuando tú y yo nos juntamos, baby For Try You, baby This is The Remix Austin, baby Mike Tower, baby Junto a Montana de Producers Y Los Illusions Young Kings, baby Baby Records Casa Blanca Records This is The Remix One World Come Carbon Fiber Music Yeah 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 Yeah